Hola mis amores, buenos días, buenos días, bueno miren mi desastre del día de hoy comencé a grabar, se los juro, se los juro, se los juro a las 8 y media de la mañana y ya son, ya son, ya son, vean, 2 y 28 y recién acabo y solamente un video mis amores para que vean que si trabajo, bueno, este, esperense, volteo la cámara y bien chicas, hoy día soy la sirenita, como vieron pues este maquillaje duró bastante, bastante tiempo creo que van a ser uno de los últimos maquillajes más trabajosos para Halloween ya se está acercando la fecha de, pues de finalizar este mes y sinceramente mis amores, me encanta hacer esto, pero también requiere bastante de su tiempo y sí, o sea, antes se los juro, durante el día grababa dos videos pero no, ahora solamente puedo uno chicas, uy, ya se me están cayendo las estrellas en fin, este, pero como ustedes me dijeron también quieren unos maquillajes que sean más sencillos así que sí, es que llego a hacer más maquillaje de Halloween a partir de ahora van a ser súper, súper sencillitos, chicas súper sencillitos, de verdad porque ya extraño pues mis tutoriales de verdad extraño mis tutoriales así, este, pues normales, ¿no? mis tutoriales de maquillaje así que mis reinitas, yo voy a sacarme todo esto todas esas escamitas, escamitas, vean hasta mis lentes de contacto y todo esto llevo una tonelada de maquillaje hoy encima entonces después, este, lo que me falta es grabar las tomas chicas, me da tanta pereza después de acabar el tutorial grabar las tomas de los productos eso me da mucha pereza pero sí, lo tengo que hacer para que ustedes más o menos se se guíen, se guíen que es lo que yo utilicé chicas, chicas acabo de sentir un temblor fuerte, fuerte que duró más o menos un minuto vean nada más el candelabro por esta razón es la que, es que me doy cuenta que de verdad es un temblor y no es porque yo sienta algo, este, mareada este, acabo de llamar a David porque está con Brianna este, dando vueltas con su cochecito ay chicas, que preocupante pero ya creo que pasó todavía se siguen moviendo un poquito ¡qué miedo, chicas! ¡qué miedo! ¡qué miedo estas cosas cuando pasan! pero aquí en Japón es tan común en fin, mis chicas, son cosas que pasan que de verdad es tan común aquí en Japón es muy común a cada rato sentir temblor estar en alerta de tsunamis cada vez que pasa este, es común, ¿no? ahorita justo estoy llamando aquí el agüita de Brianna que me acabo de olvidar estamos en casa de mis cuñados bueno, para ver a las chicas y este, nada estamos estoy yendo para allá amores, andaba ya a punto de salir estaba aquí alistándome un poquito poniéndome mis arañitas y este, haciéndome las cejas pero tuve la idea de grabarles un video, chicas que no sé si se darán cuenta no sé, no sé pero de repente ven mis labios un poquito más grandecitos y no es por causa de las inyecciones ni tampoco por los labiales de estos inyecciones, nada de eso solo es maquillaje solo es puro maquillaje, chicas de verdad me gustó mucho el efecto que da así de labios súper, súper carmosos gruesos así que pues yo dije ¿por qué no hacerles este video súper cortito para subírselos este, hoy día al canal? no, mañana al canal así que este eso es lo que hice ahorita voy a terminar de listarme, chicas porque salgo con mis amores no sé ni a dónde nos vamos pero pues el día está un poquito nublado pero de igual manera, chicas vamos a aprovechar hoy día así que yo me alisto y de aquí un ratito yo las veo ven, vamos vamos a la calle vamos, vámonos vámonos, Brianna voy a comprar un ratito con mi mamá y mi papá rapidito bueno, chicas a final de cuentas no salimos a ningún lado ya era muy tarde muy tarde yo me lavé la cara y todo tristemente pero sí ya era muy tarde para sacar a mi Brianna incluso saqué ropita de de un poquito de closet y todavía le queda esto de aquí que era del año pasado que lo utilizó en fin, chicas este estamos aquí en el supermercado comprando unas cosas algunos ingredientes para hacer un piquedito más tarde que de aquí a poco van a venir mis amigos a visitarme a mi casa así que solamente eso es lo que estamos diciendo nada más nada 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 este pues nada especial ¿no? estamos comprando este palta se dice palta en Perú pero en mi creo que en algunos países de ustedes les dice este ¿cómo les dicen a mí? aguacate 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 este para preparar así un tipo una cremita ¿no? para el piqueo ¿qué? ¿cuál? ¿cuál? coge tú coge coge ¿es un olor? sí le habría de sacar agarra la fruta ven no hija ven David ya ponle su lugar ven 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 vamos a ponerle su lugar ven 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 vamos a ponerlo en su lugar ven ven Bri ven vamos a ponerlo acá ven ven mira ven Bri ven ven ponlo acá ponlo ponlo ahí mi amor ponlo ahí eso mételo 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 aquí ya ahí ¿no está haciendo travesuras aquí por el supermercado? no no ven no no se toca eso no ven mi amor ven ven ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ah uy la Brianna con la mamá chicas acá saliendo del del supermercado hay este estos jueguitos bueno no jueguitos sino agüita ahí que sale con los ositas y quiero que Brianna un ratito vea así que nos vamos a venir un ratito un ratito para aquí aquí del lado hay un restaurante pero pero hoy día no vamos a entrar mira Bri te mojas y vas para allá hija no 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 solo es para mirar solo es para mirar si no te mojas hija y está frío solo es para mirar mi amor lindo ¿no? no wow Brianna uy se acabó se acabó el agüita se acabó el agüita mi amor se acabó ya no hay se acabó hijita justo vinimos y se acabó chicas ah bueno vamos vámonos a casa de regreso a casa rapidín rapidín justo llegamos y se acabó y se acabó las lucecitas Javi vámonos ya hija vamos vamos a la casa ya 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 acabamos de comprar lo que necesitamos ahora directo a la casita aquí mi amiga está haciendo guacamole hola amiga Gina mi amiga acaba de llegar no no acaba de llegar ya sé como horas está acá son las once de la mañana noche de la mañana y estamos haciendo guacamole guacamole supuestamente esta receta yo la vi en el bar que me fui el sábado pasado ya era supuestamente esto que es palta algunas la llaman este ¿cómo se llama? la tengo en la punta de la lengua guacamole no no es guacamole algo de guá guanabana no guata no sé pero yo las pongo ¿en qué país? de México en México en la mayoría de los países se le llaman este yo escucho que le llaman guacamole en México no guacamole es la crema que vamos a hacer ¿ah sí? sí ¿cómo se llama? ya de ahí ahí las pongo chicas ya como se dice porque seguramente ustedes mandan cosas que ya sabrán pero es esta fruta es esta fruta algunos brasileros la comen en jugos en helados también en helados con azúcar leche batidos ¿cómo le llaman los brasileros? mi amiga habla excelente en portuguesa ya estoy olvidando no cuando uno ya no habla con brasileros ya no se olvidan ya me voy olvidando en portugués bueno supuestamente la receta era que tenía que aplastar esto guacamole no no guacamole si eso es lo que está se ha ido a ver a preguntarle a David cómo se dice la la palta en México aguacate 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 se llama aguacate aguacate algo de guagua algo de aguacate después después eran tomates que esto lo vamos a picar y también no sé si en sus países lo agregan pero en la receta que estaba en supuestamente en el bar era esto que se llama culantro en mi país no sé cómo se llama en su país pero es una especie así que vamos a picar todo esto y vamos a meter y limón y limón y sal y sal y sal nada más supongo su limón bebé este es el único limón que podemos encontrar ahorita porque el limón de fruto no hay menos el de México pero en México usan el verde o el amarillo el verde parecido al que nosotros utilizamos en Perú pero un poquito más verdecito creo y más chiquito el de nosotros es amarillo ya por acá ya tenemos la palta el aguacate ya este triturado han sido dos y dos tomates pequeños ¿no? lo voy a poner así lo he picado este supuestamente era en cuadradito pero están un poquito largos de bloques ya vamos a ponerle este y también le voy a poner esta de acá como les digo esta especie se llama culantro no me van a criticar si es que en realidad no se echa no sé no estoy segura pero en la receta que estaba la vez que me fui al bar lo habían utilizado es un guacamole japonizado sí más o menos así al estilo ponja pero este ya pues lo vamos a echar ¿no? porque sí me gustó el saborcito porque hay algunos que le echan cebolla cebolla ves yo no sé no sabía no sabía yo no lo hace con cebolla no es con cebolla de repente no sé puede hacer que lo hagan diferente no pero claro que no no me van a criticar ya por favor amiguitas mexicanas no me van a criticar van a decir no el guacamole no se hace así está loca ya después echarle este le voy a echar le voy a echar limón chicas disculpa que está pintado acá pero esto no sale ustedes ya saben que es mate pero me acabo de bañar se bañaba bueno sí o no le voy a echar limón limón que podemos encontrar por aquí nada más rápido echar un poquito ahí estará bien ¿no? supongo vamos saliendo ya y también le voy a echar sal sal un poquito de sal por aquí ¿se va a que está? ya avísame pues amiga ya y esto lo voy a combinar esto lo voy a combinar este no se parece no se parece creo para nada no, no se parece a ver ya supuestamente está ¿no? a ver pruébalo a ver el ratón de laboratorio a ver John John es el más criticón vas a morir más rápido a ver chica chica ¿qué le falta? ¿qué no le falta? está rico ¿sí? ¿sí? ¿de verdad? está rico vamos a comer este guacamole con estas cositas guantán se llama guantán pero es este como unas tortillas que tiene carne carne por dentro ¿no? molida carne molida carne molida mis amores estoy aquí tiradota en el mueble como ustedes pueden percibir pues no hay silencio ya todo el mundo está durmiendo David durmiendo completamente Brianita también es una roquita en este momento y yo andaba aquí mis chicas editando una fotito para subirles un video que ya acabo de ponerlo público espero que les guste y bueno mis amores este sí yo estoy aquí chicas este aprovechando y después de haber hecho todas mis cosas chicas este me puse a ver facebook me puse a ver instagram este me puse a ver pues ahí dándole el chismecito en el celular ¿no? en fin chicas ya es muy tarde como les digo ya yo me voy a acostar también me tengo que dormir ya es muy tardecito y este incluso ya estoy con todo y pijama pero este quería grabarles un poquito más hace un rato cuando estuvieron mis amigos aquí quería grabarles más mucho más pero como llegaron también muy muy de noche muy tarde pues se nos pasó rápido la hora chicas y ya ellos también tenían sueño miren como lagrimeo porque tengo sueño hoy entonces tenían mucho mucho sueño y ya pues ellos también se fueron a descansar ¿no? entonces ya habrá otra oportunidad de poderles grabar un poquito más cuando esté con con mis amigos en fin mis amores este quiero aprovechar este video para agradecerles a todas ustedes sus rápidos rápidos mensajes rápidos este directos sus rápidos comentarios acerca del temblor que hubo temprano este muchos países le llaman terremoto en mi país le dicen terremoto cuando ya es un poquito más fuerte aunque no fue tan leve mis chicas fue de 6 grados pero no aquí sino en el epicentro que no fue tan lejos pero sí o sea sí 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 lo sentí incluso pensé que estaba loca chicas porque a veces con el cansancio no sé si a ustedes les pasa pero con el cansancio a veces me da como que un poquito de mareos o o no sé como que veo que la casa me da vueltas o algo así cuando estoy cansada no sé si a ustedes les pasará entonces pensé que era mi idea pensé yo pensé pero no mis chicas después vi como que el candelabro se movía y todas esas cosas así se me dio miedito pero bueno felizmente no se volvió a repetir y todos estamos pues a salvo les quiero agradecer porque ustedes siempre se preocupan por mí por mi Brianna por mi familia muchísimas muchísimas gracias mis chicas por siempre estar ahí gracias gracias no fue este tan grave aunque nosotros ya estamos acostumbrados a esto Japón siempre tiembla mis chicas siempre tiembla no hay día que aquí en este país no tiemble a nosotros no lo sentimos pero todos los días hay temblores y siempre cuando pasa esto por ejemplo este temblores esas cosas siempre estamos después como que en alerta de tsunami ya sea en nuestra zona o en cualquier zona pero siempre siempre estamos así y siempre pasa eso no entonces este ya como que estamos acostumbrados y ya este lo tomamos como algo normal cuando estaba en mi país si si les puedo decir que me daba miedo porque es extraño como que sentir temblores y esas cositas no pero aquí ya no se acostumbra no se acostumbra entonces este pues ya nada gracias por su mensaje gracias por mandarme todos sus sus comentarios todas sus cositas que siempre se andan preocupando por nosotros entonces ya mis chicas ya es muy tarde por aquí yo ya me voy a descansar me voy a dormir y ya hasta mañana y nos vemos mañana con otro vlog más si Dios los quiere ok un beso bye bye chau 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 Gracias.